El 20 a partir de las 11.30 horas, con tres escenarios, con asadores a la estaca, con empanadas, con espacios para las infancias. La verdad que hay una propuesta para toda la ciudad, para todos aquellos que quieran venir a conocer la ciudad y a poner la bandera. Vamos a tener de todo y para todos. ¿Va a haber los típicos desfiles de todos los 20 de junio? No vamos a tener los desfiles, ya que estamos esperando la confirmación o no del presidente. Lo que vamos a tener es una fiesta popular muy grande en el patio del monumento a la bandera a partir de las 11.30 horas. ¿Va a tener de diferente este 20 de junio a los 20 de junio anteriores? Vamos a tener una programación muy grande, más de 150 artistas de la ciudad. Vamos a tener la posibilidad de contar con Nahuel Penice, con Coino Yoacán. Va a estar cerrando la Banidosa. Vamos a tener un escenario de Chamamé, donde va a estar Monchito Merlo, María Elena Sosa, Simón Merlo. Un espacio para las infancias especialmente, que siento que es importante para aquellos que quieran venir con los más chicos, las más chicas puedan estar ahí. Vamos a tener, además de la competencia sobre la la estaca, que entre las 12 y las 13 ya vamos a tener el ganador. Y todo el público va a ser que va a poder comer también, digo, porque lo que hacen queda en definitiva para que pueda colaborar con las instituciones sociales y pueda venderse. También pastelitos y empanadas, por lo cual vamos a tener una fiesta y una competencia de gastronomía. ¿Esperan justamente que como es un fin de semana XXL pueda venir mucha gente de afuera que se sume al festejo? Esperamos que sí. Hemos preparado las ciudades, la Municipalidad de Rosario, también con la Provincia de Santa Fe para que Rosario sea el lugar donde se honra la bandera. Empezamos con Noches Peatonales, que fue un éxito el sábado. Y el 21 y el 22 vamos a tener también en este patio cívico promesas ciudadanas a la bandera, con propuestas para las infancias, con música para los más grandes. Y también con Belgrano y con Catalina prometiendo a todos aquellos que vengan. ¡Suscríbete!